y qué tal amigos y amigas cómo están espero que estén de maravilla pues yo estoy bien de estar aquí frente a ustedes yo creo que vamos a hacer este vídeo un poquito diferente porque me llegó algo que llevaba meses o así que bueno no tantos meses y ya que por fin llegó voy a pasar de esta iluminación a tener esta iluminación pues bueno la verdad se preguntarán porque tengo amarillos acá porque tengo morados tantitos acá de este lado es un tema muy bonito que por fin se está pudiendo hacer que por fin se puede lograr esto déjenme contarle mi pequeña historia esto se logró en base a los trabajos en base a todo lo que se ha logrado hasta ahorita y pues esperamos que lleguemos a mucho más les agradezco a todos y a todas por estarme apoyando con este gran camino por recomendarme aquí por recomendarme allá por ver mis vídeos por interactuar con el canal con interactuar con la cuenta de instagram porque estamos llegando juntos más adelante sabes que yo los recompenso cada vez que yo puedo y eso es lo que voy a hacer así que estén atentos hasta el final del vídeo porque se viene rico lindo vamos allá pues bueno la verdad me complace mucho poder tener esta oportunidad de abrir este gran paquetazo que hasta incluso dice frágil y toda la onda y es la primera vez que he tenido un paquete de esta magnitud y pues bueno si lo estoy publicando aquí en este canal es porque viene algo chido la verdad es algo muy bueno y ya tenía muchísimas ganas de estrenar algo así y yo creo que para tener algo como de esta magnitud voy a hacer una dinámica pero bueno primero hablamos de qué se trataba ahora sí que vamos a ver qué show tenemos aquí el hermoso poquetazo estoy emocionado la verdad como es mi primera vez haciendo esto bueno no mi primera vez abriendo un paquete pero si un paquete de esta magnitud vamos a necesitar la poderosísima niños no lo intenten en casa no sé por dónde empezar yo creo que lo vamos a abrir así esto pues obviamente como es vacuna pues no no se queda hay que hacer un asmr y la verdad está muy pesado y nunca que lo puedo decir me emociona muchísimo tener este paquete hasta está empolvado y vale creo que si se abre desde acá o desde acá abajo no sé está aquí este el logo yo creo que así es mejor a ver si no hago daños internos vamos a sacar esto de aquí en la caja ya no me sirve esto es lo que más me importaba como pueden ver es una maleta que se puede cargar así ay si está bien pesada pero bueno vamos a abrirla la tela está bien vamos a ver chan 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 qué hermoso esto amigos míos es un ciclorama y la verdad es hermoso porque no es tela es como es como como explicarlo como de esas pongas que luego te traen en los productos algo así pero se siente bien no se siente tan de suave no o sea no se siente tan delgada y está buena pero que está bien tenemos uno vamos a ver vamos a meterla para que no se ensuye ya que esta es blanca una tenemos color negro y color verde tenemos a esto es un reflector de iluminación no manches cada vez que lo voy sacando me voy un poquito más y más y más y más que las pinzas que no los difuminadores bueno estos creo que son los hotbox creo que sí acá tenemos otro si son los hotbox estas son las basecitas para colocar la iluminación me encanta que todo venga en un orden tan bonito voy a procurar tener todos en su propio espacio aquí viene a llorar y aquí se colocan las luces la iluminación el metal se sienten rígidas están rígidas es de saber que aquí tenemos 1 2 3 4 éstas deben de ser los focos y es correcto ahí están los poquitos de los flash juego de iluminación y ya se me está ocurriendo una dinámica para esto con 1 2 3 4 flash 4 luces una de las bases estos son para agarrar los cicloramas vienen 2 4 6 son 6 y este este quiero pensar que es el ciclorama vamos a ver si yo creo que es el ciclorama como pueden ver se divide así en tres partes y si en medio aquí en medio tenemos el tubo y acá las dos bases este es obviamente el tubo que agarra los cicloramas y estas son las basecitas son los tripies hasta dónde alcanzaba yo no me acuerdo creo que a tres metros de altura y a dos de alto de largo quién sabe este es mi nuevo juguetito este es mi nuevo juguetito bebé tenemos los difuminadores obviamente viene con su este van ajustados en los tripies que son estos cuatro ya estaba pensando dónde estaban los y pues yo creo que le vamos a dar un pequeño estrenón una pequeña estrenadita para ver qué qué tal no hay que montar dos uno enfrente y uno atrás pues bueno la verdad este fue mi pequeño set de iluminación que como que se compró hace un par de meses vamos a pasar de esta iluminación vamos a hacer la prueba y volvemos al principio va nos vemos en un ratito estas están chidas porque dentro en la presión y no es como conectado con la basecita que voy a terminar rompiendo y así ya se pone con el con el tripie ahorita vamos a colocar una iluminación y voy a hacer la prueba a ver si funciona y si está grande un poco ahora esto estas cositas es importante que se vayan guardando para que no se pierdan las voy a guardar en sus bolsitas y viene con su difuminador el tema es calla tiene sus brochitas de aquí me imagino que van así no a no o si ya vi ahora ya vi como que no sé si va de adicto hacia afuera no sé si hay que voltear estas se voltean estas creo o así que no sé si tenemos este y vamos a probar hay acá lo bueno que tengo por todos lados un tipo de conexiones así que puedo hacer pruebas inmediatas puede ser así o vamos a probar y pues si ilumina bien que haya estoy a contraluz pero si lo pongo así de frente si se ve si ilumina bien esta es la iluminación que da la verdad siento que si está muy fuerte la voy a colocar las voy a acomodar y vamos a ver qué que pasaba bueno vamos a sacar esto esto se van separando de aquí así pero si cierto esto flujo bueno lo bueno es que puede quedar así para que quede más abajito y ya va levantando una por una y así y aquí mismo te ponen las luces estas las voy a guardar igual aquí en su cajita para que no se pierda así y esto se tiene que también aflojar para que pueda entrar y como podemos ver así queda ya el flash o en este caso el reflector y la verdad se ve muy bonito ya tenemos una iluminación puesta esto donde se supone quería aquí tenemos el orificio para poder meter al paraguas vale colocamos el este foco 5500 kelvin blanca apretamos y expandimos ahora tenemos acá y ésta nos va a servir igual como para éste suavizar la iluminación frente pues casi no sé no sé si se ilumina el punto es poder controlar la iluminación correctamente y puedes aprender de aquí todo esto se va a acomodar en el estudio donde va a ir el estudio pero me voy a quedar con una o con una iluminación aquí en dado caso de que se requiera o no sé voy a tener que ver pues bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo espero que lo hayan disfrutado tanto al momento de verlo al momento de oler cada cosita porque yo la verdad me siento emocionado me gustó haberlo hecho y pues qué mejor que compartirlo con ustedes bueno y entonces de qué se trata la dinámica es muy sencillo la verdad sólo si vienes de este vídeo de youtube y el de instagram sólo mándame mensaje a través de instagram dm y yo te responderé si fuiste de los tres primeros o de las tres primeras en escribirme ya te ganaste tu lugar y la verdad yo porque quiero estrenarlo yo porque quiero tener la oportunidad de estrenarlo con ustedes este pequeño estudio fotográfico pues ya sabes cómo ganarte la va escríbeme por dm que organización fotográfica y si fuiste de los primeros tres o de las primeras tres ya es tuya si quieres suscribirte si quieres compartir el vídeo eres libre de hacerlo no te no estoy condicionando hacerlo pero si quieres formar parte de esta pequeña familia bienvenido y bienvenida seamos todos una pequeña familia y bueno un gusto saludarlos y un gusto con poderles compartir este pequeño este gran regalo que no sólo es mío es también para ustedes y pues ya saben ya cuento con mi estudio de fotografía esto es genial estamos entendiendo cosas cosas y 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